Gracias, Marce. Vamos a platicar con Pascal Beltrán del Río, director editorial del diario Excelsior. Ya está tratando de comunicarse, ojalá podamos recibir y darle acceso allá en producción. Le quiero preguntar a Pascal sobre su postura que expresó a través de su cuenta de Twitter. Él decía que guardadas las debidas proporciones podría equipararse el hecho que se registró en Nuevo León con gases lacrimógenos, con el portazo, con la violencia, con las hordas enfurecidas a lo que sucedió en su momento en el Capitolio estadounidense. Un proceso por el que Trump, el expresidente Donald Trump, está enfrentando precisamente a la ley. Pascal, te doy la bienvenida. Muchas gracias. Y por la mañana leía el periódico Reforma que publicó que si Samuel trata de impedir que tome protesta el presidente interino elegido por el Congreso, podría ser acusado de sedición y usurpación de funciones. Y después te leí, ¿cuál es tu postura? Pues mira, yo creo que es muy grave todo lo que ha sucedido, porque se ha mostrado de diferentes maneras que el Estado está marchando hacia la ingobernabilidad. Podríamos encontrarnos el sábado de la mañana con que hay dos gobernadores. Uno es el secretario general de gobierno encargado de despacho y otro que es el vicefiscal que nombró el Congreso. El Congreso intentó notificar al gobierno estatal de la aprobación del vicefiscal como interino y ni siquiera quisieron recibirles esta notificación. Entonces yo creo que se está operando con mucha irresponsabilidad. No se está pensando en los ciudadanos del Estado que merecen tener una autoridad competente y bien identificada que resuelva sus problemas y que aproveche las oportunidades económicas enormes que tiene Nuevo León. Y están jugando con fuego, la verdad. Están jugando con una situación muy delicada. Todas las partes de una manera, lamento mucho decirlo así, pero sí lo veo, de una manera francamente infantil, viendo quién puede imponer mejor su punto de vista a los demás. Infantil, pero ya raya en la ilegalidad. Hoy Samuel subió una serie de videos a sus redes sociales que van complicando más la situación, a decir de expertos. ¿Qué podría pasar en todo el caso? En todo caso, el sábado, ¿quién va a gobernar? ¿Están en riesgo, evidentemente, esta transición o la gobernabilidad? ¿O cómo lo observas? Yo creo que sí está en riesgo porque si faltando tan pocas horas no se quiere recibir la notificación del Congreso de quién quedó de acuerdo con la votación mayoritaria de los representantes populares o mandatario interino, pues a menos de que haya una sensatez de último momento que haga ver la peligrosidad de esta situación y simplemente, como por poner un ejemplo, Joely, ¿qué va a pasar con la seguridad pública? Con el combate a la delincuencia que, lamentablemente, en los últimos días lo hemos visto, va al alza en Nuevo León. ¿Quién se va a hacer cargo de estas tareas de seguridad pública? ¿Quién se va a hacer cargo de la dotación de agua a la capital de Nuevo León y la zona metropolitana que está en estos momentos en una situación crítica? Es decir, hay una serie de tareas que tendría que cumplir la autoridad de inmediato y que no pueden dejarse al garete durante varios días simplemente porque no hay un acuerdo sobre quién gobierna el Estado. Yo espero, sí, que la sensatez llegue en las próximas horas, pero si no llega, pues el Estado de Nuevo León se va a ver en muchos problemas. Además, imaginemos empresas que están pensando en instalarse en Nuevo León en los próximos meses, en el siguiente año. Viendo este desbarajuste que no va a haber una autoridad con quien ver un asunto, pues a lo mejor van a empezar a pensársela. Oye, ¿acabó con sus aspiraciones el mismo Samuel o alguien más las enterró? ¿O puede ser el surgimiento de un personaje que se victimice o no y entonces salga encumbrado? Mira, no lo sé. Creo que es temprano. Creo que hay que admitir que tuvo, por lo menos en términos de resonancia pública, un muy buen arranque. La verdad es que sí tuvo un inicio muy atractivo y creo que siendo un hombre joven, telegénico, digamos con una mentalidad atractiva para un sector de la población que es quizá el juvenil y que es quizá la clase media y también la que vive en el norte del país, yo no descartaría a Samuel como un candidato presidencial competitivo importante. Pero sin duda hay un daño a su reputación y bueno, pues retomaré la frase de Warren Buffett, no puedes tardar 20 años en construir una reputación y la puedes perder en 5 minutos. Entonces, lo que ha sucedido en las últimas horas, yo no creo que haga ver bien a nadie. La irrupción en el Congreso es francamente preocupante. También es preocupante que los legisladores, que si bien tienen, de acuerdo con el Tribunal Electoral, el derecho de nombrar al gobernador interino, pues también tienen la obligación de hacer política y tienen la obligación de encontrar la mejor solución en las actuales circunstancias para mantener el gobierno del Estado en lo que Samuel García regresa. Pero todo el mundo está jugando a sus propios intereses y por eso yo lo veo como algo francamente preocupante. Sí, finalmente, me queda menos de un minuto. No puedo despedirte sin preguntarte la evaluación de positivos y negativos que haces a la administración del presidente López Obrador. Bueno, mira, yo creo que ya prácticamente está cerrándose el gobierno. No creo que en los próximos 10 meses con una elección que se atraviesa pueda hacerse mucho más. Además, creo que en los positivos yo diría que generar conciencia sobre las grandes desigualdades que tenemos en el país, haber incidido en la política laboral, aumentar el salario mínimo, pero sin duda ahí están también las deficiencias, ahí están las promesas no cumplidas, la inseguridad, el deterioro de la salud pública, promesas como que se iban a producir en México las gasolinas que necesitaba el país. Hay muchas promesas incumplidas y bueno, pues el balance lo iremos haciendo en los próximos meses. Pascal, como siempre, un placer platicar contigo. Muy buena noche. Gracias, Yoli. Hasta luego.